...que habría que darle en algún momento a la vuelta, ¿no? Porque tú si adquieres un crédito... ...de unos 20 o 30 años... Claro, pero si tú adquieres un piso y tienes un 4% de interés, tú pagas un 4% real de interés, no un 150% de intereses al final de tu vida. Porque si es al revés, el dinero que nosotros tenemos depositado en el banco, el banco no te hace la misma técnica. Es decir, el banco te da un 1% o un 2%, ¿no? Te dice, oiga, como usted va a tener 50.000 euros durante 10 años, se le van a convertir en 150, ¿no? No, no, eso no me lo haces. Yo creo que deberíamos de empezar a ponernos en iguales. Porque al final, gracias a los impositores, los bancos operan y obtienen pingües beneficios. Eso por ahí. Segundo, en cuanto a lo que acaba de aprobar el Consejo de Ministros hoy, y que Pachi López ha dicho que es la bomba y es la panacea para obtener el voto joven, yo creo que es una pesada losa sobre los jóvenes. Es decir, si en estos momentos no tienen el 20% del coste de una vivienda y no son capaces de hacer frente a las cuotas que le genera el 80% restante, mucho menos van a ser capaces de hacer frente a las cuotas que le genera el 100% de la vivienda. Y más a los tipos de interés que tenemos hoy, que si no recuerdo mal, el Uribor lo tenemos en 3,58. Y normalmente las hipotecas se firman a uno más que el Uribor. O sea, estamos hablando de un 4,6 o un 5 de interés. Yo creo que eso es inviable. Yo creo que es inviable. Yo creo que el Gobierno, si realmente lo que quiere hacer es políticas o quiere hacer vivienda, lo primero que tiene que hacer es menos hablar y más hacer. Hace dos años le prometieron a los vecinos de La Palma 7.000 viviendas y Sánchez, tanto a jugar a la lotería y tanto a apostar, hoy cuatro casas, mañana cinco, no ha hecho ni una de las 7.000 casas que se prometió. Con lo cual, yo tengo mi duda de que esto llegue a buen puerto. ¿Por qué? Porque no hay intención detrás de ello. Es una mera decisión basada en las elecciones. Y creo que aquí también debiera empezar a pronunciarse la Junta Electoral Central porque Sánchez, Gobierno, no vivimos en una tómbola en la que hoy toca sin un pito una pelota. No. Eso es mucho más serio. Es mucho más serio. No es una tómbola. Con lo cual, déjese de jugar porque al final se va a convertir esto en la ruleta rusa. En la ruleta rusa. Y la única bala que le va a quedar es a la que le pueda hacer realmente daño, que son las urnas. Las urnas. Una y otra. Porque al final, los españoles cada día se van dando más cuenta de las mentiras de este presidente, de las mentiras de este gobierno. Y no solamente aquellos que nos hemos dado cuenta desde el primer día, sino aquellos más adeptos al propio régimen sanchista. Aquellos más adeptos. No me refiero a su séquito de políticos o politicastros o varones o varonazgo, o como queramos decirle. Que mucho, 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 mucho hablan a los medios, pero a la hora de tomar decisiones y hacer siguen pegados al pantalón de Sánchez porque sin él creen que no van a ir a algún sitio. No. Me refiero a la gente que realmente pone a los políticos en los cargos que ocupan. Me refiero a los votantes. Cada día hay más votantes y además de los más cafeteros, más contrarios a estas políticas comunistas de Sánchez.